de Fermín una de las principales variables habló del dólar la cotización del dólar está en los últimos días si bien con alguna volatilidad pequeña respecto a lo que venía pasando en los últimos en los últimos dos meses la verdad es que está mucho más estable la economía de alguna manera volvió a cierta tranquilidad cierta normalidad en su sistema financiero y eso es absolutamente positivo vos sabés que cada vez que el sistema financiero tiene volatilidad que el dólar sube y baja con valores muy importantes toda la economía real la producción los precios la fijación de precios de la economía real se resiente tiene dificultades bueno esto a partir de las últimas semanas tiende a normalizarse y el dato económico me parece más relevante de toda esta semana es lo que está surgiendo a partir de la visita del equipo económico a Washington en Estados Unidos que está teniendo en principio a partir de los datos que estamos recabando buenos resultados vos sabés que a partir de las reuniones que se han llevado adelante con los equipos técnicos del fondo monetario que está pendiente en los próximos en los próximos días la revisión de las de las metas semestrales con el con el del acuerdo con el fondo bueno en principio por lo que por los datos que manejamos estaría encaminada la negociación para que la Argentina no tenga que pedir una una revisión de las metas sino que se aprueben las metas que hasta acá la Argentina debió cumplir en términos de emisión monetaria inflación y el resto de las variables económicas eso es positivo y por otro lado el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó una línea de crédito también especial para la Argentina para fortalecer reservas parece que de alguna manera están dadas las condiciones para que el Banco Central vuelva a acumular dólares vuelva a acumular reservas y esto de alguna manera consolide la estabilización que se viene que se viene dando en los últimos en las últimas semanas si lo querés sin reservas en el Banco Central no hay ninguna posibilidad de consolidar este escenario no lo primero que tenés la urgencia que tenés hoy en la economía argentina la urgencia que tenés es fortalecer las reservas del Banco Central para eso las medidas concretas que se tomaron fue habilitar la liquidación a los exportadores de soja por 30 días darles una mejor cotización del dólar para la exportación de soja y obviamente se proyecta una acumulación de reservas de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en el Banco Central hasta el 30 de septiembre sumado a esto el nuevo fondeo que va a venir a partir del Banco del BID del Banco Interamericano de Desarrollo vos ya tenés una proyección de acá a fin de año de un Banco Central mucho más fortalecido hasta acá te diría la posición de reservas del Banco Central era crítica estábamos en niveles complicados para hacer frente a cualquier shock del sistema financiero que se diera hasta fin de año alguna sorpresa alguna cuestión internacional incluso no contemplada no prevista hasta fin de año bueno el Banco Central estaba con una posición digo de no fortaleza para enfrentar cualquier cuestión o shock externo bueno lo que va a pasar a partir del fortalecimiento de la liquidación de dólares del campo más lo que va a venir del BID eso bueno te cambia el escenario hacia fin de año te cambia el escenario hacia adelante y eso de alguna manera al sector privado a la economía real a todos nosotros que proyectamos nuestros nuestros consumos hacia hacia los próximos meses nos genera mayor estabilidad porque obviamente el sistema financiero sólido el Banco Central con dólares el dólar en el mercado de todos los argentinos está mucho más tranquilo en general en qué medida eso podría implicar no sé si una baja de la inflación medida por lo menos en términos mensuales sino al menos que no suba tanto sí directamente cuando decimos está muy bien la pregunta y la agradezco porque el tema de la inflación es el otro gran tema de la Argentina la sociedad argentina en los últimos meses ha vivido hemos sido todos todos los ciudadanos a una presión inflacionaria muy fuerte no solo julio el mes de julio que nos dejó en 7.4% sino agosto todavía no se conoce el dato oficial pero estamos seguramente encima del 6% arriba del 6% en el mensual de agosto y septiembre que también tiene una presión fuerte en materia de alimentos en distintos productos de primera necesidad con lo cual la sociedad argentina en los últimos meses viene sufriendo un embate fuerte en materia de precios por parte de alimentos formadores de precios de determinadas líneas de productos y la estabilidad que pueda generar el gobierno hacia adelante en materia macro materia financiera dólar estable previsible en los próximos meses de alguna manera va a generar una mayor certidumbre en precios también para el consumidor porque lo que pasó en los últimos meses fue que se generaron muchas distorsiones al interior de la cadena de producción y de comercialización vos que encontrás productos a ustedes pasará igual que a mí igual que a todos en general productos idénticos el mismo producto en distintos barrios en distintas zonas incluso hacia adentro de los mismos barrios en distintos comercios con diferencia de pocos metros o pocas cuadras entre sí con una brecha de precio increíble injustificable increíble una brecha que no tiene ninguna razón de ser y que se justifica de alguna manera o que se explica porque bueno como el dólar sube y baja o venía haciéndolo había tenido unos saltos importantes en los últimos meses bueno el comercio se cubre remarca previene a través de una ganancia injustificada y que nos perjudica a todos bueno lo que tenemos que como digo como sociedad tender es a generar mayores niveles de estabilidad y en esto nos beneficiamos todos y si el gobierno de alguna manera garantice la estabilidad de la macro hacia los próximos meses es una es una muy buena noticia para la sociedad porque nos beneficiamos directamente en materia de inflación por ejemplo bien para finalizar hay mucho trascendido respecto de la gira de masa por Estados Unidos incluso se habla de la posibilidad de pagar parte de la deuda con gas si no tengo no tengo certeza respecto de por eso te dije hay mucho trascendido hay mucho trascendido claro no tengo datos certeros respecto de esto yo también he leído y escuchado determinadas noticias a ver la Argentina va a ser va a transformarse en los próximos años en un gran exportador de gas para el mundo gas alimentos litio Brasil tiene un nivel de reservas de 400 mil millones de dólares la Argentina podría tener reservas de ese nivel sin ningún tipo de problema absolutamente no no todo lo que tenga que ver lo metiste incorporaste vos el dato del litio también gas y litio que es la novedad porque el campo por supuesto es nuestro motor exportador hoy pero el gas a partir de la conexión del yacimiento de Vaca Muerta con el Atlántico más la explotación de los yacimientos del norte del litio van a convertir a la Argentina en los próximos años y esto lo venimos diciendo en algunos ámbitos van a transformarse en los próximos años en un gran exportador y van a seguramente cambiar la matriz productiva y exportadora de la Argentina entonces yo no sé si se va a pagar directamente algunos vencimientos con el combustible digo no conozco la letra chica si es que se está negociando esto de cómo se va a concretar pero definitivamente los dólares que provengan de las nuevas exportaciones por ejemplo de el gas que va a surgir o que se va a canalizar desde Vaca Muerta seguramente va a servir para estabilizar los vencimientos de deuda que son grandes es decir hacia el 2026 el FMI ya empieza a tener tenemos con el FMI grandes vencimientos de deuda bueno el tiempo me parece que va de alguna manera a machear entre la potencialidad exportadora la nueva potencialidad exportadora del país con la caída de los próximos vencimientos y allí también tenemos una oportunidad para de alguna manera salir del corset de la deuda Argentina tiene que dejar atrás una historia de endeudamiento externo para empezar a ser autosuficiente en términos de financiamiento y de ahorro que pueda generar un círculo virtuoso el sistema productivo debe financiarse con ahorro interno con el ahorro de los argentinos y eso es a partir de bueno dejar atrás la dependencia del endeudamiento perfecto Hugo un gran abrazo gracias un abrazo Julián un placer hasta pronto Hugo Vázquez licenciado en economía 13 horas 48 minutos somos Acord Salud cobertura médica a tu medida te ofrecemos una amplia cartilla en la página